XEBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Flash En batería confirmado entre 2008 y 2011 el gobierno del estado No se le realizaron auditorías externas por despachos privados Por falta de recursos para contratarlos, informó la Contraloría La Contraloría también rechazó que se estén maquillando cifras En la Secretaría de Salud para el cierre de administración Estimó que incluso las auditorías de la federación concluirán sin observaciones El próximo gobierno del estado por ser de la izquierda Debe concluir con el problema de la resistencia civil Consideró movimiento ciudadano Solo si el ayuntamiento le deja documentadas las deudas Si el dinero para pagar es que las reconocerá Dijo el alcalde electo de Centla Ramón Hernández En crisis financiera dijo el edil electo Vídeo Hernández recibirá el ayuntamiento de Jalapa Aunque dijo que está tratando De que en el ayuntamiento no queden deudas El alcalde de Paraíso Cristóbal Javier Reconoció un adeudo con la CFE Que al parecer no pretende pagar porque se lo heredaron Sin embargo el edil electo de Paraíso Jorge Carrillo confirmó en que Cristóbal Javier pueda disminuir Dicho adeudo lo más que se pueda Según el alcalde de Balancán Milton Lastra No le dejará a la próxima administración ninguna deuda con la CFE Más problemas por los ayuntamientos o finales de año Y principios del próximo por la falta de pago A proveedores o servicios Estimó el Tribunal de lo Contencioso El presidente de la tercera comisión inspectora de Hacienda Agustín Somellera dijo esperar que en la segunda quincena de noviembre Queden listos los dictámenes de las cuentas públicas de ocho municipios El órgano de fiscalización informó que capacitarán A alcaldes electos a partir del próximo mes Asimismo confirmó que intervendrán en el proceso de entrega-recepción de los municipios El PRD informó que interpuso una denuncia en la Contraloría Interna del IEPC Por la compra del edificio de Periférico Y aunque hay varios proyectos en espera para el próximo año Entre ellos una vía alterna hacia el sureste Dependerá de los recursos que autoriza el Congreso Federal Para que estos se inician o concluyan Señaló el Centro SST El CITES no consideró necesario que el Magisterio le adelanten el pago de Aguinaldo Por el buen fin El Boulevard Aeropuerto Periférico y el Corredor de Parrella Es donde más robo de cables y transformadores se ha registrado Generando pérdidas por más de cuatro millones de pesos Y por lo que el cableado de cobre ha tenido que ser sustituido por aluminio Informó el Ayuntamiento de Centro Distinto a lo que pasa al PRD en Movimiento Ciudadano No habrá deserciones para quienes busquen afiliarse a Morena Aseguró el dirigente Gaspar Córdoba Con lluvias podría arrancar la semana en el territorio tabasqueño Pronóstico la Conagua CEDESOR garantizó el abasto de maíz hasta la mitad del 2013 Reapareció Fidel Castro Visitó el Hotel Nacional en La Habana El Papa Benedicto XVI incorporó este domingo Siete nuevos santos al martirologio de los católicos Y manifestó que su ejemplo Forte le hacerá a la iglesia en el propósito de reavivar la fe donde decae Y en los deportes con Guillermo Ochoa Todo el partido de la Jackson Empató sin goles con Bastia y se mantiene sin derrota como local El Español venció por su parte 3-2 al rayo Con tanto en tiempo de compensación Héctor Moreno participó todo el partido Y el Toluca le va ganando 1-0 a Santos en la Liga MX Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!